¿Cuál va la vea? Abigail, tal vez sería mejor impedir que se encuentren. No. Eso sería un acto miserable y... ¿Y ella? Yo le entiendo, Carlos Alfredo. Es madre. Mayra. Ajá, dime. ¿Qué piensas hacer esta tarde? Bueno, pienso y al fin de una amiga, ¿por qué? Ay, niña, por Dios, ya contigo no se puede hablar, pero tranquilízate. Ay, es que no quiero llegar tarde a la clase, tía. Bueno, está bien. Mira, ¿y por qué no pospones esa ida para el cine para otro día y me acompaña a casa de Mariana? ¿Casa de Mariana? Ajá. ¿Y eso? ¿No será que te quieres levantar el papel de Mariana? Ay, por Dios, Mayra, nada de eso. Simplemente es que me pareció que esa niña fue tan linda, tan gentil conmigo y... Bueno, me quiero disculpar por el papelón, como dices tú, que puse el otro día. De verdad que fue un papelón lo que hiciste. Desmayarte después de tenerlo que ir sin disfrutar nada de la fiesta. No, eso no te lo perdono. Ay, ¿hasta cuándo me vas a sacar eso? Yo sé que no me perdonas, está bien. Ay, no, compláceme. Pues vamos a esta tarde un ratito. Está bien. Me agarraste de buen humor. Y además, pues ahorita no puedo pensar porque voy a llegar tarde. Ah, bueno. Entonces nos vemos esta tarde. Está bien, señora importante. Ay, ya. Su agenda. Mi amor, te estaba esperando para que nos desayunáramos juntos. Buenos días, mi amor. Buenos días. ¿Y nuestra hija? Ya se fue al colegio. Toda apurada con un pedazo de pan en la mano. Amiga y el amor, ¿sabes que hoy tengo ganas de llevarte a un lugar muy especial? Te quiero llevar a aquel restaurante donde te llevaba... ...cuando yo era tu profesor y tú mi alumna preferida. Ay, mi amor, eso fue hace tantos años. Bueno, acepto. Miri, ¿todavía existe este local? Sí. Casualmente, ayer pasé por ahí. Y bueno, está un poco cambiado por el tiempo. Pero aún se mantiene. Permiso. Tenga, señor. Repara usted. Gracias, Lindeli. Ordene que preparen el desayuno, por favor. Bien, señora. Permiso. Sobre en blanco. ¿Qué te pasa? Escucha esto. Una persona a la que usted quiere mucho lo engaña. Cuídese y no confíe. ¿Qué te parece? Estoy seguro que este es otro de los juegos de Viviana y el látigo, Abigail. No sé, Carlos Alfredo, pero es muy desagradable que manden una amenaza sin nombre. No te preocupes, Abigail. No pienso permitir que esos dos sucios jueguen con nosotros ni se burlen. Ahora mismo le voy a llevar esto a mi abogado. Y puedes tener por seguro algo. Si esto es de ellos, van directo a la cárcel. Eso te lo aseguro. Ya le debe haber llegado el anónimo a Carlos Alfredo. Ojalá que nos dé resultado, látigo. Pero por supuesto que va a dar resultado, chica. ¿Qué no ha dado resultado a lo que yo he planeado? Nada, látigo. Nada. Mira, yo estoy seguro que la tal Abigail esa se asustará tanto cuando vea el papelito... ...que va a estar aquí en media hora con los 100.000. Chicos, yo voy a tratar de hacer amistad con la familia de Cheito. Somos vecinos, ¿no? Y es lógico que yo le ofrezca mi amistad. Además, así podría averiguar cosas interesantes. Mira, yo no creo que esa gentuza tenga algo interesante que averiguar. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Qué estás pensando, Viviana? Chicos, se me acaba de ocurrir que mi tía Balbina y la misma Abigail me dijeron que ese muchacho no era su amante. Que era solo un protegido. No seas idiota, Viviana, por favor. Yo estoy creyendo que tú estás pensando algo inteligente. ¿Tú te vas a comer ese cuento, chica? Pero la verdad es que tú tienes el cerebro aboyado. No lo creas, látigo. No lo creas. Mira, cuando yo trabajaba en casa de Abigail, ella se la pasaba llorando por un muchachito, por un hijo que ella había regalado. Y ese muchachito puede ser Cheito, ¿no? ¿Un hijo? Sí. Claro. Claro. Ese muchacho tiene que ser su hijo. El hijo que ella regaló cuando estaba loca y ahora lo acaba de recuperar. Pero, pero bueno, si es su hijo, ¿por qué se lo oculta Carlos Alfredo? Eso es lo que no me cuadra. Bueno, él nunca creyó en ese cuento del hijo abandonado. Él siempre pensó que era producto de la mente desquiciada de Abigail. Mira, chica, ¿y no será que esa tipa todavía está loca? No sé, látigo. La verdad que no sé. Bueno, ojalá que no sea el hijo. Porque si no, vamos a tener que buscar otro negocio. Bueno, a lo mejor estoy equivocada y ella nos entrega los 100 mil. Supongo que los tendrá que sacar de la caja fuerte, ¿no? Una caja fuerte. Eso me suena muy interesante, Viviana. Mira, si estás pensando en robar, olvídate de eso, ¿oíste? Porque yo no pienso pasar el resto de mi vida metida en una cárcel por ladrona. Pero tranquila, Vivianita. Yo lo único que veo es nuestro futuro. Mira, es una piscina llena de muchos billetes. Nada de reja, chica. Muchos billetes donde nos vamos a bañar tú, Cristina y yo. Esa gente es de terror. Realmente deberían estar presos como dice Carlos Alfredo. Ay, ojalá encontraran pruebas suficientes para deshacerse de ellos de una buena vez. Sí, pero eso todavía no ha pasado, Matilde. Y ellos todavía están ahí acechándome. Abigail, tú no puedes dejarte chantajear por Viviana, ¿entiendes? Eso sería peor. Se puede convertir en una historia sin fin. Habla con Carlos Alfredo. Cuéntale la verdad. Ay, ¿tú crees que si no fuera el momento no lo habría hecho, Matilde? Pero no puedo, no puedo decirle nada a Carlos Alfredo. No puedo. Entiéndeme, por favor. No sé. Mira, tiene que haber una solución. Ahora no la hay, Matilde. Yo tengo que pagarle a Viviana y al látigo lo que me piden. Pues tenemos que pensar en otra cosa. Matilde, por favor. Ayúdeme a buscar a alguien que me la compre. Gracias. ¿Está Mariana? Sí, sí. Más, en serio. Ok, gracias. Enseguida se las llamo. Gracias, Patia, Grindelia. Hola. Hola, María. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, aunque nos vimos esta mañana en el colegio, tuve ganas de ir chismeando contigo los limpates de Uy Margarita. Por eso vine. Ah, mire, Mariana, traje a mi tía Rosana. Espero que no te importe. No, chica. Yo soy la misma que vino el otro día a la fiesta. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. ¿Y usted? ¿Cómo se siente? Bien, bien. Además, tu recuerdo me hizo mejorar. Hija. Ah, ¿tú aquí? Sí, madre. La estaba esperando. Quería verla. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Gracias.